¡Mira, mira! ¡Uy! ¡Marevilla! ¡Uy! ¡Mare! ¡Uy! 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 ¡Hay cartelos! ¡Hay cartelos! ¡Hay cartelos más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido a la de uno! ¡A la de dos! ¡Y rápido! ¡Vamos! ¡Que no se diga! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Y uno! ¡Vamos! ¡Aplausos! 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 ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Aplausos! 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 ¡Atención, atención! ¡Atención! ¡Porque llega el último ejercicio! ¡Atención! después de esto después de esto los hermanos rápidamente porque luego, luego viene un espectáculo de juego y luego viene un concierto y más espectáculos no vayáis ahí vamos, cuidado ahí vamos, manda muy bien atención, atención atención porque lo vamos a hacer más rápido ¿queréis que lo hagamos más rápido? no hemos oído bien estamos un poco gordo ¿queréis que lo hagamos más rápido? pues no sabéis que sí sabemos que sí sabemos la decisión más rápido del uno más rápido del dos ¡y vamos, los cantillos! ¡vamos! ¡Vamos! ¡Eso es mi amigo! ¡Alegría, la verdad! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Nos vamos a pasar bien! ¡Alegría! ¡Aleluya!